La vieja me dice, me dice el vale cuatro, porque dice que no valgo ni cinco. Y bueno, y después ya en la escuela primaria, porque ya cuando iba a la escuela primaria, la maestra le decía a mi mamá cuando hablaban de mí, la maestra decía, qué talento. Dice, sí, que está lento, muy lento. Y yo tengo muchos recuerdos de la primaria, porque como fui muchos años. Una vez empezaron las clases en marzo, porque antes empezaban. Sí, es verdad, empezaban. No, porque antes decían en las fiestas de la escuela, decían, y ese señor, porque en el pueblito enseguida se ve cuando no es del pueblo y si era más elegante, ese es el marido de la maestra. Ay, qué suerte el hombre. Y ahora dicen, pobre, la señora es maestra. Es verdad. Entonces estaba, qué poquito que ganan los maestros. Muy poquito. El otro día sale en el diario de Mendoza, dice, en inmediaciones de la terminal de Omnibus, fueron detenidas dos mujeres que ejercen la más triste de las profesiones. Una vez que fueron identificadas, las dos maestras se fueron a su domicilio. Y bueno, ya en la escuela, una vuelta, cuando empezaron las clases, me dice la maestra, Cachito, otra vez en primer grado. Hace nueve años que viene. Y yo ya me animé y le dije, señorita, lo que pasa es que yo estoy enamorado de usted. Y me dice, pero yo no puedo pensar en un chico. Y bueno, y nos encarguemos todavía. Bueno, y después... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!